El intendente Jesús Cariglino está llevándose a cabo en el día de la fecha y la verdad que los vecinos están muy contentos por esta obra que estaba siendo esperada desde su promesa, así que gracias a Dios podemos ver las máquinas trabajando hoy y bueno, y en marcha para hacer el pavimento. Bueno, esta es la calle Ecuador, pero hay varias calles de este barrio que está proyectado a faltarse, ¿verdad? Correcto, también tenemos la calle Boyle, entre mí está Ecuador y Huck que también están empezando el día de hoy a realizar las obras. Así que estamos muy contentos por todos los asfaltos que se están haciendo en Granbur, tanto en la zona sur como en la zona norte. También estamos recibiendo el asfalto de la calle Baigorria entre Esteban Gómez y la calle Beuchef. Y bueno, también tenemos la respuesta de los vecinos muy contentos, muy agradecidos por estas lindas obras que se están haciendo en Malvinas. Bueno, Jiménez, este es un barrio muy cercano con salida panamericana a través de Avenida Olivos que ha crecido muchísimo, se ha poblado mucho en los últimos años. La verdad que la población ha aumentado en esta zona de Malvinas, hay muchos vecinos que están haciendo sus casas, podemos ver casitas que recién se están haciendo y bueno, y gracias a Dios está llegando el asfalto también y esto habla de un adelanto enorme para el barrio Primaveral, para el barrio de acá de Granbur Norte.